Límite de tiempo, en su debut, en la triple manía número 7, como capitán de los Spice Boys, Randy Boy. Como capitán, de la esquina de enfrente, también técnico, Coco Negro. Los referis para esta batalla, el internacional Relámpago Gutiérrez, y el internacional mundialmente conocido, el Fresero. Claro, como no, con mucho gusto. Estamos en la triple manía número 7, el debut de los multinombrados Spice Boys, en la función de gala, la triple manía. 1993 marcó una fecha muy especial para esta empresa, y para todos los que trabajan en ella. El capitán de los Spice Boys, Randy, viejo conocido de nosotros, él venía vestido, o disfrazado, o caracterizado, mejor dicho, de policía. Y ahí están los payasos con su nueva adquisición, Coco Rosa. Vamos a ver cómo les va a los Spice Boys. Ojalá que sea de muy buena suerte el público de Ciudad Madero, para que vengan, pues, muchos triunfos, Andrés. Sí, así lo esperábamos, sinceramente. Bueno, pues, vámonos a la batalla, solamente una caída. Vamos a ver, su presentación fue excelente. Su presentación, pues, ahí queda, ahí queda. Pero ahora viene lo duro, viene lo importante, la forma de luchar, de encarar al rival, y enfrente tienen a los payasos. Una cuarteta que ya, pues, ya tiene mucha luna recorrida, mucha experiencia. Aquí estos jovencitos, los Spice Boys, van a buscar la gloria en una batalla a ras de lona, por lo pronto. Es lo que han intentado. Aquí se ve lo que saben hacer, y lo que han hecho durante mucho tiempo, poniéndose a practicar, a entrenar. Pero cuidado, ellos deben buscar su rapidez, su agilidad. Tú los viste trabajar, Jesús. Tú los viste en el gimnasio. Y sabes que son muy rápidos, y son espectaculares. Es correcto, Andrés, gracias. Este es Brandy Boy, precisamente, el capitán de los Spice Boys, contra Coco Azul. Y si estabas correctamente, les ha tocado trabajar, debutar en algo verdaderamente difícil, la triplemanía número 7, y frente a cuatro luchadores de los más experimentados, marrulleros y ventajosos. Bueno, ahora son técnicos, no tanto, ¿no? No les cargues la mano. Bueno, mira, te pongas lo que te pongas, siempre serás payaso. Sí, hablo de esta cuarteta, ¿no? Sí, pero bien portadas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacen. Por lo pronto ya Coco Rosa se va a la velocidad. Las patadas, bien conectadas en el centro de la plataforma. Con mucha acción, buena movilidad. Vamos a ver cómo se desempeñan. Es un compromiso muy difícil, es debutar en un escenario que está a reventar, en un escenario que conocen de lucha libre. Es muy difícil, pero muy difícil. Vean lo que hace este joven desde la tercera cuerda de Altamira y Raymond. Raymond, que vino mucho público a apoyarlo. Aquí muy cerquita de Ciudad Madero, con buena velocidad. Créame usted, no le estoy exagerando. Están cayendo con el pie derecho. Todavía no sabemos sus características luchísticas, Jesús, pero están haciendo bien las cosas y están concentrados. Bueno, aquí el joven Raymond, el que estamos viendo en escena, de los Spice Boys, es de Ciudad Altamira, dices, ¿verdad? Sí, de Altamira. Y viene su familia y su club de fans a verlo debutar. Y bueno, pues le deseamos mucha suerte. Él dedica la batalla a todos ellos y a todas las fans que se acumulen esta semana. Coco Negro, un trabajador, como dice el perro Bernúvez, el que se pone el overol, el que trabaja del grupo es precisamente Coco Negro. Cuando todos figurean, Coco Negro está trabajando. El luchador más noble. Ahora vamos a ver, este es Billy Boy, mi querido Andrés Maroñas, para que los vayas conociendo y los vaya ubicando también nuestro público. Billy Boy de los Spice Boys, bonita forma de bajarlo, poniéndolo en su lugar. Coco Rojo sabe lo que hace. Coco Rojo sabe dónde está pisando y sabe también lo que significa estar en una triste manía número 7. El enganche es correcto de parte de Billy Boy. Pero mira dónde le ponen la patada. Justo al momento dice, si quieres más, me avisa. Y bueno, pues se abre ahora una gran propuesta para todos los jóvenes luchadores, que tengan un buen físico y que quieran ser luchadores profesionales. Bueno, pues pueden visitar las oficinas de Triple A. Le baila, le baila y arranca el alarido del público. Lo dicho, lo dicho. Primero esa comunión que se debe de sentir aquí, entre público y luchador, es justamente lo que están haciendo. Ahora poniéndole el cascabel al gato, Coco Rosa. Está fallando este hombre que es Randy Boy. Randy Boy ya tiene experiencia. Ya varios años como luchador profesional. Y aquí haciendo su presentación. No se le había dado mucho a este gol, pero aquí está. ¡Ah, qué bien! Yéndose a la velocidad y la forma de encarar a Coco Azul. Y vea cómo se guía para proyectarlo así, con esas tijeras. Pasa el reportero gráfico y dice, ¡qué bien, verdad! Estaba observando muy de cerca a Raymond. Y qué repasada le dio a Coco Azul. Le tuvo suerte, desde luego, porque Coco Azul... ¡Ay, mira lo que hace Coco Rosa! Está dándole sus nalgadas al mismísimo Bangelis, que es el que está sobre la plataforma. El que trae el cabello completamente en amarillo. La patadita o el golpe de Rambert C. Y después, esto que se llama... Estación Metro Pino Suárez, 7 de la mañana. Sí, no se puede circular. Aquí viene Raymond. Recibido... Ya viste que yo no he dicho nada, Maroña. Son técnicos todos. Y son 4 contra 1. ¿Eso se vale en tu código del honor? No, no se vale. Eso es lo que tendrán que tener cuidado en estos momentos. Aquí es donde yo desconozco a los payasos, porque son técnicos y son rudos. ¿Qué son? Sí, ¿sabes qué? Es que ellos no quieren perder esta lucha, los payasos. Porque sería una humillación para ellos, si pierden con unos hombres que están debutando, con la experiencia que tienen los payasos. Así cualquiera es el buena. Aquí aparecen, aquí aparecen estos jovencitos para hacer las cosas bien. Los Spice Boys, en toda su magnitud. Encarando al rival, haciendo ver mal a los payasos. Aquí tenemos a Coco Azul con Bill Coyle. Y Coco Rojo está siendo sometido también por Raymond. Que lo persigue. Lo atrasé, el Vangelis está dando las instrucciones. Y Coco Roja es azotado allá. Al fondo, a la izquierda, su pantalla. Los payasos están siendo humillados en el debut de los Spice Boys. Qué sorpresa, quién lo dijera, ¿eh? ¿Quién lo dijera? Y tanto que quieres a tus payasos, maravilloso. Sí, son muy queridos, son muy queridos, pero estos jóvenes también son técnicos. Y hacía falta una cuarteta, sí. Una cuarteta que viniera a desequilibrar. Una cuarteta que viniera, pues, a toserles de frente a los vatos locos y a los vipers. Como lo han hecho los juniors. Los juniors que vinieron en un momento importante. Y seguramente estos jóvenes van a seguir los pasos. Porque lo están haciendo muy bien. ¡Velocidad! Desde la tercera. Ahí los tienen ustedes, solamente las vistas. ¡Ah! Proyectándose. ¡Mortal hacia atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres segundos! Al capitán. No, no es el capitán. Este hombre no es el capitán. Pero aquí van a rendir a otro. ¡Lo culminan, lo culminan! Y de tal suerte termina la batalla. Y en presentación de estos jóvenes, los Spice Boys. Con el pie derecho. Primero su presentación. Después la forma de luchar. Se les entrega el público. Y se termina. Se termina la batalla. Jesús, ¿qué te pareció? Espléndido por parte de los Spice Boys. Porque están debutando con una victoria que es sumamente importante. Debido al marco que tienen. La triple manía número 7. En contra de un grupo de experimentados luchadores a la repetición. Vangelis, mortal hacia atrás. Se lanza espectacularmente. Randy Boy también lo hace. Con esta rana. Poniendo de espaldas planas a Coco Rosa. Y él culminaba con una huracarrana. Ahora lo vamos a ver. Ya habían dado cuenta de Coco Azul. Vangelis festejaba. Veían de cerca el triunfo. Está trabajando muy bien Randy. Muy bien Randy. Le cuesta un poco de trabajo ahí. Porque el espacio es muy corto. Pero es una magnífica ejecución de la huracarrana. Debido a los nervios que deben tener. Es el debut. Es la triple manía 7. En fin. ¿Qué podría yo decirles? No justifico a los payasos. Pero mira. El Coco. Es que le despegó Coco Rosa. Y sus compañeros lo jalan. No, reconoce la calidad. Reconoce la calidad de los jóvenes. Y ya que lo jalan. Y vámonos. Se van los payasos. Reconocen la calidad de los Spice Boys. Bien. Muy buena batalla. Y en Televisa Deportes.